Estamos en el barrio Los Álamos, aquí en el departamento de San Martín, en la zona norte del departamento, y vecinos tienen una problemática desde hace ya varios meses, el tema de la pérdida de agua. Es una realidad que se vive en cada uno de los rincones del departamento, muchos lugares donde hay pérdidas de agua, en donde se hacen reclamos, y lamentablemente no se solucionan. Y es el caso de Estela, que hoy está aquí con nosotros, nos está contando esta situación que llevan ustedes desde, ¿qué día? El 26 de noviembre. El 26 de noviembre que vienen reclamando. Sí, yo vengo reclamando día por medio, reclamo, día por medio, día por medio reclamo. Y no es nada tanto la pérdida, los mosquitos, el olor, ya es suficiente. Me arrimé a las oficinas de acá, de San Martín, un día lunes, y vinieron, sí, pero arreglaron una pérdida que había muy grande ahí, si hubieran venido antes, si la hubieran visto, arreglaron otra con la vuelta, y acá ni han venido, ni han venido. Y ustedes están viendo la pérdida que es, es mucha agua. ¿Comenzó así con este tipo de pérdida o se fue haciendo más grande a medida que pasó el tiempo? Empezó en la vereda, como dos años, y el hombre de al lado la arregló así. Y después ya empezó a salir por acá el agua. Como les digo, hacen, bueno, yo hice la reclamo con el 26 de noviembre, pero ya venía la pérdida cuando yo me di cuenta, entonces empecé a arreglar más. Y día por medio ya, día por medio. Son muchos litros que caen por día. Sí, usted fíjese, es una cantidad, aparte el agua, bueno, cuando se mermó el agua, daba la vuelta, y todos los vecinos regamos de lo que sale de acá el agua. Pero no es justo, hay gente que no tiene agua. Aparte, cuando la ven con la manguerita, ahí nomás vienen y te sacan la fotito y la multa. Entonces no es así. Y yo tengo las boletas al día. Así que ese es mi reclamo. ¿Ha ocasionado algún inconveniente en el tema de presión de agua en los domicilios? A mí sí. A mí sí. Aparte estos caños, cuando yo fui pregunté, son compartidos. Dos casas. Así que ocasiona reclamo. Y yo tengo mi tía que es discapacitada y no la puedo dejar sola para ir a hacer reclamo de vuelta. Por eso me dirigí a ustedes para que vean. Bien, entonces desde el 25 de noviembre viene reclamando prácticamente todos los días. Se acercaron, pero no solucionaron el problema que usted tenía. A la vuelta sí, pero acá ni han venido. Continuamos aquí en el barrio Los Álamos y vecinos que se acercaron ante la presencia de nuestro canal para no solamente hablar de la pérdida de agua, sino también otros inconvenientes que llevan día a día y que no son solucionados. Bueno, antes que nada, gracias por recibirnos aquí en el barrio. Y en la oportunidad esta de ustedes poder expresar los inconvenientes que están teniendo. Sí, buen día joven. El problema de nosotros es el agua de las cuenetas y que no se han fumigado más los árboles. Y es una cantidad de mosquitos y hay muchos niños. Y se enferman y... Y allá en el fondo tenemos, en términos de los árboles, hay una tapa que se ha salido de obra sanitaria que no sé, la sacaron de ahí, no sé si es donde vienen a destapar los pozos. Entonces ahí se está tapando con yuyo, ahí va a caer un niño. No está la tapa, lo dejaron así. No está la tapa. Así que por eso queremos a ver qué pueden hacer. Bien. Además también, ustedes dicen el tema del agua, a través de la pérdida, lo que ocasiona muchos problemas. El tema de mosquitos y la fumigación. ¿Esto se venía desarrollando años anteriores y ahora no se hizo? Antes se fumigaba mucho y se veía todo eso. Apenas llamamos, ya, los reclamos se... Pero ahora lo abandonaron completamente, los abandonaron. Y igual que la basura. Pero yo digo, ¿por qué esa cantidad de basura ahí? ¿Por qué? Porque la gente tiene para tirar la basura donde la tienen que tirar y la tiran afuera. Y no puede ser eso, tienen que poner un letrero ahí prohibido tirar basura ahí en el suelo. Después hay un cruz aquí en donde ustedes dicen que hay mucho olor nauseaúno. Sí, aquí en el cruce de la ruta, en el Tricatil Norte y Pedro Vargas, es un olor que no se aguanta. En las noches, ustedes no saben, mi patio da para aquel lado y se siente el olor. Y no es esto de ahora, esto es de hace bastante. No sé qué problema es el que hay, que se siente muy mucho olor. Aparte, esto que está pasando ahora no pasaba años anteriores. O sea, pasaba la máquina una vez por semana, los basureros pasaban todos los días. Ahora no. Ahora pasa, no sé, ya no. A mí se me ha descontrolado el día que pasa el basurero, el día que pasa la máquina. Porque nosotros sacamos la basura cuando va a pasar la máquina. Antes pasaba los días jueves y ahora ya no pasan más. No sabemos cuándo tenemos que sacar la basura para que la máquina se la lleve. Y esa basura que tiran sobre el carril norte, tendrían que agarrar y sacarle multa. Porque no puede ser que pase la máquina hoy y al minuto ya está la cantidad de basura ahí terrible. Eso no puede ser. Está bien, ahora no está pasando muy seguido el basurero, como digo, que sea descontrolado. Pero esto viene pasando de hace rato. Antes la gente sabía el día que pasaba la máquina, el día que pasaba el basurero. Pero ahora no puede ser que pase la máquina y al minuto esté la cantidad. Es una mugre total lo que hay ahí. Gracias.